Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2642 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que comprando tu Lotería de Bogotá desde nuestra página web, obtienes una doble oportunidad de ganar. Una por el Millonario Plan de Premios y la segunda con el Raspa y Gana Online. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 4027 de la serie 172. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 4027 de la serie 172. Felicidades a los ganadores.